Hola a todos, mi nombre es Caterina Aguilar Nosotros vamos a hablar de cohortes y de diagramas de Lexis Como introducción, Lexis era un estadístico, Wilhelm Lexis era un estadístico y científico social alemán que fue fundador de las teorías de interdisciplinarias de seguros El diagrama de Lexis es un instrumento que nos ayuda también a presentar todo en el área de demografía Es un instrumento estadístico, es muy fácil de usar ya que es de dos dimensiones El diagrama de Lexis es un instrumento que nos permite clarificar la relación que existe entre los segmentos de exposición por corte y los segmentos de exposición por periodo Ya sea por corte y periodo, es el ámbito que se está tratando En este caso vamos a tratar con años y vamos a tratar con... Años tiene el mismo intervalo de tiempo, ya sea para tiempo y para edad Estamos usando ese tipo de... Ese tipo de... Ese tipo de... De inversión, ese tipo de... Vamos a utilizar para tratar en el gráfico, ya que se trata en el periodo y se trata en la edad El diagrama de Lexis es un gráfico en dos dimensiones que está compuesto por un eje horizontal Del tiempo calendario en años y la edad en el eje vertical, también en años Para... Para... Si se dan cuenta en la imagen El paralelograma... El paralelogramo... A... C... Está... Está acotado con la línea de corte Que está entre... La corte entre uno y cuatro Y las líneas de vida, que en este caso son dos Y por eso promedio el paralelogramo AC Ok, como dijo mi compañero Este... Las líneas de vida son las líneas, este... Inclinadas a 45 grados Y esos son... El rango de edad estudiado Este... El paralelogramo definido por AISEC Es este... Este... Nos permite medir la tasa de edad específica por cohortes Y se encuentra... Acotada... En ese... Por esa figura que se forma en la intersección entre las líneas de vida Y... El rango de edad También está el otro paralelogramo que es el de CEP Que es el de corte periodo Ese no es muy... Muy... Muy notable Ya que en... No todas las gráficas de... No todos los diagramas del EXIS se encuentran Es el que se encuentra por los dos... Las líneas verticales Que en este... Que en este caso son del... Del tiempo Que está entre 9 y 11.99 Y las dos líneas de vida que son a 45 grados Es el de CEP También podemos definir el rectángulo Este... La tasa específica por periodo Que está... Delimitada por... Las líneas de periodo Entre 9 y 11.99 Y el rango de edad entre 1 y 3.99 Este... Nosotros hemos estudiado en el curso... En la cátedra de demografía El cálculo de probabilidades Mediante funciones específicas Este... Sabemos que... Para determinar la probabilidad de muerte Entre las edades de X y X sub N Tenemos la... La fórmula específica definida por Q sub NX Que resulta del cociente del número de muertes De la corte De los nacimientos entre esas edades De la corte de los nacimientos entre esas edades Entonces... Aquí tenemos el... El ejemplo específico de la tasa de mortalidad infantil El número de muertes de la corte de los nacimientos En esa... De 1940 entre las edades de 0 y 1 Para el número total de nacimientos de esa corte Hay otro ejemplo en que está notado en esta diapositiva Que es la probabilidad De que un miembro de la corte de nacimientos De 1940 que llegó a los 25 años Y murió antes de que haya cumplido los 30 Esto está denotado como Q sub 525 De la corte de 1940 Que son el número de muertos A la corte de nacimiento de ese año Que originó en 1940 entre las edades de 25 y 30 Sobre el número de personas en la corte de 1940 Que llegó a su 25 cumpleaños Ok... Ahora podemos analizar esas tasas Mediante el gráfico del diagrama de Alexis Este gráfico nos representa Las líneas de vida de 6 individuos Para la corte de 1995 Este... La línea de vida se grafica O la línea de vida termina cuando el sujeto o individuo muere O sea, aquí... En este caso está la tasa de mortalidad infantil Para 6 personas Como muestra el gráfico En 1900... Para 1925 Las líneas de vida Las que no cumplió un año Solo hay 2 Que este nació en 1925 Y el acá nació en 1925 el mismo año Pero no pasaron la línea de vida Que quiere decir Que... No pasaron a 1996 O no pasaron a 1997 En ese caso Por eso en este caso está... Como son 6 personas Está de 2 a 6 Y es 0.33 La probabilidad La probabilidad La probabilidad Ok... Aquí tenemos este... El diagrama de Alexis Donde tenemos varios índices y probabilidades Varios números que se pueden cuantificar mediante el diagrama Tenemos el... Beta sub 0 de 95 Para la corte de 1995 Que nos representa el número de nacimientos en ese año Y el... Beta sub 0 Tenemos el beta sub 1 del año dado 95 Que representa el número de... Personas que cumplieron un año Y tenemos estos... D sub 5 0 para el año dado 1995 Que representa el número de muertos a la edad de 0 En el año 95 De las personas que cumplieron 0 años en ese mismo año Eje S Sigue el otro El número de personas que murieron el mismo año que nacieron Y el otro es el número de personas Que nacieron en 1995 y murieron en 1996 sin cumplir el año El año... El año preio El año preio Como le dije mi compañera Es... 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 De ese... De esa, ese... Es esa 0 Estaban como los números de personas que murieron a la edad cero en 1995 y que murieron a la misma edad. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que nacieron y no alcanzaron a cumplir un año. Estaban de esa edad. Tenemos cinco minutos. Nacieron vivos. Nacieron vivos pero no alcanzaron un año. Pasan a la otra porque ya tenemos cinco minutos. El factor de separación de la edad x y está proporcionado de la siguiente forma. La expresión matemática que estamos viendo en esta diapositiva está dada como el factor de separación sub x en el año y es el número de personas, o sea, d sub s, x, y es el número de personas que murieron a la edad x y que todavía murieron a esa edad sobre el número de personas que murieron a ese año. que también quiere decir el número de personas que murieron a la misma edad que nacieron en ese año dado sobre el número de personas que murieron sobre ese mismo año más el número de personas que murieron en ese año a la edad x y que todavía siguen y que llegaron a cumplir la edad x. La tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil se define por el número de personas muertas, el número de recién nacidos para el número total de nacimientos, que también lo podemos expresar el número de recién nacidos a la edad x y que murieron a esa misma edad, o sea, a la edad cero y que murieron a esa misma edad, o sea, a la edad cero y que murieron a esa edad, o sea, que no alcanzaron a cumplir un año sobre el número de personas que nacieron vivas. Y aquí se presenta una tabla de la tasa de mortalidad infantil en diferentes áreas alrededor del mundo. Entre los años de 1995 y 2000. Seguimos hablando sobre la tasa de mortalidad infantil. En este caso vamos a hablar sobre la tasa de mortalidad fetal. ¿Cómo yo alcanzo a tener esta tasa? Es el número de fetos muertos en el año T sobre el número de fetos muertos más el número de nacimientos en ese mismo año. La tasa de mortalidad perinatal, que es igual al... Es el cociente entre el número de fetos muertos con más de 28 semanas más el número de muertos menores a una semana de nacidos para el año dado dividido entre el número de nacimientos más el número de fetos con más de 28 semanas. Para la tasa de mortalidad neonatal, es el cociente entre el número de muertes menores a un mes en el año T. ¿Cuál es el número de nacimientos en ese año T? La tasa de mortalidad post neonatal, que es el número de muertos entre 1 y 11 meses de edad para ese año dado, para el número de nacimientos totales en el año dado. La tasa de mortalidad infantil, como ya había dicho, es el número de muertos menores a un año en ese instante T y sobre el número de nacimientos en ese año. Con eso hemos concluido. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, inquietud? Bueno. No creeslo. Des该á. Sentir el número de las muiciones en el año 08. Caso no. Cómo al подарков. Los ojos de los nar報os en el mundo de nacimiento.